Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Mamá que me gusta la comida, que me cocina Mamá que me gusta el café, que ella me cuela Mamá que me gusta la comida, que me cocina Mamá que me gusta el café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara, que me echó bilongo Esa negra linda jaceré, que me echó bilongo Kikirebo, mandinga Mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Mamá que me gusta la comida, que me cocina Mamá que me gusta el café, que ella me cuela Mamá que me gusta la comida, que me cocina Mamá que me gusta el café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa niña linda cámara, que me echó bilongo Esa niña linda, que me echó bilongo Kikirebo, mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Vámonos Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Y me dijo que sube y que baja meneando su cintura como mandinga Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Para bailarlo, para tocarlo, para gozarlo con mi negra linda Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Para que baile un son, una guajina, una guaracha, una salsa Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Aquí está el fogón, me dice Tomás Césarera Quiere que le encienda la brasa Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Vámonos Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga Aquí está el fuego, me dice Tomás Césarera Quiere que le encienda la brasa Aquí está el fuego, me dice Tomása Me dice que sube y que va Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Kikiribu, Mandinga Gracias.